El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, afirma que la economía del país centroamericano continuará por las sendas de crecimiento con el ingreso del Tratado de Libre Comercio, generando más progreso y oportunidades al pueblo que se caracteriza por su laboriosidad emprendedora. La economía nicaragüense se percibe en crecimiento. El año 2023 finalizamos con un cierre bastante interesante. El último trimestre el PIB creciendo a un 6% y hacia el futuro esperamos que estas tasas de crecimiento positivas se mantenga. El TLC incorpora una gran cantidad de productos libres de arancel, que es una de las principales trabas para el comercio. El ingreso de los productos porque tienen aranceles tan altos que no los vuelve competitivos. Entonces, al haberse logrado un grupo de bienes a cero arancel y otro grupo de bienes que puede ir con el paso del tiempo disminuyendo estas aranceles hasta llegar al 0%, entonces pues representa para todos los comercializadores y los exportadores una gran oportunidad. La exportación genera más empleo y el empleo es el que genera los ingresos para consumir más productos, pero también hay productos chinos que van a entrar a Nicaragua a cero arancel y eso les va a permitir adquirirlo a un más bajo costo. En la medida en que esto fortalezca la capacidad de producción, aumente los niveles productivos que ya tenemos, aumente las exportaciones y genere más ingresos y divisas para el país, eso lógicamente va a aumentar el PIB y va a aumentar la renta nacional. Las relaciones entre Nicaragua y la República Popular China se han afianzado con mayor fuerza al contar con la dirección de los líderes que coinciden en una cooperación de ganancia mutua con el principio del respeto. Nicaragua siempre la hemos visto nosotros con perspectivas positivas de crecimiento porque tiene un país, una población, unos emprendedores, unos trabajadores, unos empresarios dispuestos a trabajar, gente de negocios y comercializadores que sacan provecho de todo, ese es un gran activo que tenemos los nicaragüenses. Hay detrás una voluntad de los gobiernos de empujarlo y hay ahorita a disposición mucha información para que todos los productores conozcan este mercado, se inserten en estas oportunidades y puedan aprovecharlo al máximo. Ana Carmen Martínez, CGTN en Español, Managua, Nicaragua.